Inician trabajos de expediente definitivo para la elaboración del canal de riego en el caserío de Carnachique, por parte de la Municipalidad Provincial. Esto con la finalidad de gestionar el financiamiento respectivo ante el programa Mi Riego del Ministerio de Agricultura. El ingeniero Luis Díaz Araujo, encargado del Instituto Vial Provincial, manifestó a los beneficiarios que una vez terminado el expediente técnico. El alcalde provincial tendrá que gestionar el presupuesto respectivo ante el Ministerio y pronto se empezaría con la construcción de la obra. Por encargo de nuestro alcalde, Luis Rodríguez, es un reto desde que inició su labor, se ha preocupado por el agro. Especialmente creemos que lo que primero, lo que quieren nuestros hermanos del campo es agua. Y ahí apunta el ingeniero Luis Rodríguez con su equipo para tratar en lo posible de formar los comités de riego de los distritos de otros. Para formar luego la comisión de regantes de cada distrito. Y al final, sería la primera vez que se forme por primera vez aquí, la primera junta provincial de regantes, de usuarios. El día de hoy estamos nosotros aquí directamente con el ingeniero Luis y su equipo para que se haga inmediatamente el estudio definitivo ya y sacar el financiamiento. Proyectos falta, no hay expedientes del minable, del ministerio de agricultura, del programa de miércoles. Pero ¿quién elabora los expedientes y quién lo gestiona? Nuestro alcalde. Por eso estamos aquí. Por su parte, Marcos Gómez Villanueva, presidente del comité de riego, agradeció la buena voluntad del alcalde provincial hacia la agricultura, puesto que años anteriores no fueron escuchados, mucho menos recibieron apoyo por parte del gobierno local. Les agradecemos bastante por esa buena voluntad, esa decisión. También llevan un saludo a nuestro alcalde, que parece que desde ahora sí vamos a tener una igualdad de oportunidades, porque lamentamos decir que siempre nosotros como agricultores hemos sido engañados por estas gestiones anteriores que han pasado. Nada más nos reunían para de repente hacernos un pasatiempo y en lo cual que a veces el agricultor hemos tenido bastante duda. Y en tal sentido nosotros teníamos a veces ese anhelo, ese interés, pero cuando hemos ido allá hemos rebotado porque acá como el ingeniero decía no llevábamos nada. Y como agricultores pues en la realidad no hemos tenido esa capacidad de hacer un perfil técnico. Pero ya viendo la realidad, las urgencias que nosotros tenemos y todo lo que aquí el cambio climático ya nos enseñó. Tenemos también una parte para ayudar a nuestros profesionales en lo que es la parte técnica. Que lleven un saludo de acá, de los agricultores de esta zona, a nuestro alcalde que bueno, encaracidamente nosotros nos hemos agradecido y ojalá que esta obra que vamos a emprender se cristalice y tengamos otra visión, otra forma de vivir acá y como también de utilizar el agua adecuadamente. Es así como el cacerío Carnachí que contará con su canal de riego debidamente formalizado. Una vez más demostramos que estamos trabajando por el desarrollo de la agricultura, porque el agro está primero en nuestra gestión. Municipalidad Provincial de Otusco, una nueva historia.